1, 2, 3, 4 pero bueno esta vez quisiera traerles un episodio pues diferente con un gameplay comentado van a estar viendo de fondo partidas y bueno si les gusta esta forma de hacer los episodios más que en directo ustedes me lo pueden decir o si prefieren el directo o que vaya variando que un día suba un episodio como este o que después haga un directo etc bueno aquí pues evidentemente en este pase que están viendo fuimos al faro porque si no pues no lo estaría trayendo va a haber directos que intente y pues que no vaya a poder hacerlo pero bueno ustedes me pueden decir aquí abajo en los comentarios como prefieren ver ese tipo de contenido y espero bueno he visto muy buena respuesta por parte de ustedes espero que siga así y espero que les guste muchísimo comenten den buen like si les gusta esta serie etc y bueno tengo bastantes cosas que comentarles en esta partida fue bueno más bien en este pase fue un pase bastante sencillo este hicimos dos intentos y en el primer intento pues feileamos nos quedamos a dos del faro lo reiniciamos y ya fuimos este bastante sencillo la verdad hubo partidas un poquito complicadas que ya las iré comentando a lo largo de este episodio y por otro lado se van dando cuenta que esa no es la última palabra estoy utilizando la primera maldición que es un arma que empecé a utilizarla apenas hace dos días y me está gustando muchísimo no no digo que es mejor que la última palabra pero este me gustó muchísimo me gustó muchísimo usarla pero bueno ya en sí dentro del gameplay pues no estaba jugando con mis amigos no estaba jugando con McGraw, con Soldier, no estaba jugando con Tutu con los típicos que ya ven que siempre he jugado y que les he traído gameplay jugando con ellos aquí no, esta vez estaba jugando pues me dio oportunidad de jugar con alguien más y estaba jugando con Scorpion y con His Grand Player o algo así un saludo si me están viendo en este video muchas gracias por ayudarme a llegar al faro y este pues bueno Scorpion otra vez entró a mi stream en Twitch TV que por cierto me pueden seguir en Twitch TV siempre hago transmisiones por ahí entonces pues él entró me dijo es amigo de un suscripidor de Twitch TV ya saben que la suscripción en Twitch es de paga, es diferente a lo que se le llamaría suscripción de aquí de YouTube que le pica, se suscribe y es gratis allá sería seguir, son followers y la suscripción pues es de paga el que quiera aportar y ayudar al canal pues ahí está la opción y pues bueno un amigo que se llama Chris Witt se suscribió el otro día a mi canal de Twitch TV y bueno un amigo de Chris Witt es Scorpion entonces pues otra vez entró a mi canal pues me contó toda esa historia que es amigo de Chris y no sé qué y me dijo que me invitaba a jugar Osiris que él también era bueno y que bueno como el otro día estaba jugando con Soldier y con McGraw y no pudimos ir al faro pues yo creo que me dijo oye vamos a jugar yo te puedo llevar al faro este vamos a intentarlo no sé qué y dije ah bueno pues está bien y pues ya al siguiente día que es hoy cuando están viendo este video pues me vi un mensaje diciendo oye si vamos a jugar o no me dijo vamos a jugar Osiris no sé qué y dije bueno pues la verdad es que se me hizo un comentario bastante bueno con buen criterio y no el típico, la típica persona que me dice hey llévame no sé qué o eres un manco no sé qué vamos a jugar no no o sea se me hizo como una invitación bastante madura desde que entró a mi canal de Twitch y dije bueno voy a darle la oportunidad no no sabía nada de él a lo mejor me arriesgué mucho no aceptar una invitación de alguien que no conozco pues no sé que nada más tengo referencia de que es amigo de un suscriptor etc y bueno eso también me dio un poquito de confianza la verdad de que es amigo de un suscriptor y pues bueno etc entonces este pues ya acepté empezamos a jugar y pues resulta que él es cubano está viviendo en Estados Unidos habla también inglés y su amigo con el que estaba jugando él es Scorpion es su amigo de His Playground es este pues es estadounidense es gringo vaya y pues resulta que estaban hablando inglés ellos o sea él me habló en español a mí pero bueno yo como más o menos inglés pues ya o sea empecé a hablar inglés si digamos que unos gringos me llevaron al faro es la primera vez que experimento esto y se me hizo una experiencia bastante bastante divertida ¿saben? me divertí muchísimo si es cierto que a la hora de comunicarme con ellos era un poco complicado por mi parte porque no es lo mismo cuando estás acostumbrado ya a comunicarte con tus amigos en tu idioma ¿no? en español y todo que sabes call out sabes movimiento no sé pues cosas en español ¿no? en inglés cambia un poquito la situación entonces pues digamos que fue un poquito complicado para mi este pero me divertí bastante antes de este pase el pase que les digo que feileamos estaba jugando con Bomba Nova y creo que fallé más del 50% de las Bombas Nova que alcancé a tener este y el tipo estaba cagándose de risa este o sea por ningún lado me insultó ni nada muy buena onda su amigo la verdad y su amigo ya había ido al faro de hecho nos ayudó a los dos a llegar al faro a Scorpion y a mí vean esta jugada esta jugada me gustó muchísimo Scorpion se puso cúpula la sacó en medio ahí del pasillo entonces ahí nos pudo revivir a nosotros dos perfectamente bien este y estaba prácticamente perdida o sea íbamos a perder la ronda gracias a esta jugada pudimos este avanzar y hablando de jugadas me me pude dar cuenta de que ellos juegan mucho en equipo ellos dos ya son amigos y juegan demasiado en equipo aprendí muchísimas cosas y quisiera poner en práctica lo primero que me dijo cuando cuando empecé a hablar con él bueno él hablaba español y ya empecé a hablar con él español así que ningún problema chicas esta jugada mía muy inteligentemente me sacó la flecha me escondí detrás dije se va a revivir pum cabeza fría y pa abajo nene aquí ganamos 5-3 oportunamente esa fue la penúltima al faro fue una de las más complicadas que jugamos aparte otra 5-4 que no alcancé a grabar pero bueno la verdad es que juega mucho y les decía lo primero que me dijo cuando empecé a hablar con él fue pues que Osiris se trata de trabajo en equipo es que le estaba platicando pues de que ayer no pude llegar al fare bla 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 y me dijo no pues que lo que hay que jugar es en equipo y dije ah pues si pues si tienes razón está bien ya jugando no hombre me di cuenta que no neta jugar muy bien en equipo fue una experiencia diferente porque la mayoría de lo que estuve jugando estaba hablando en inglés para que nuestro para que el amigo de Scorpion nos entendiera entonces pues fue diferente fue fue una experiencia muy bonita quisiera volver a jugar con ellos y si alguna vez hago un streaming porque bueno Scorpion también está empezando a hacer streamings en Twitch TV me lo comentó bueno si alguna vez me ven jugando con él otra vez o con así con gente que que habla en inglés pues también estaría chido la verdad que es una experiencia muy buena y que a mí pues personalmente me ayuda a aprender un poco más del inglés me abre muchas puertas ¿saben? entonces está muy chido esta ya fue la última al faro vean esto o sea saco la radiencia dije vamos a terminar esta mierda les dije les dije let's finish this shit o sea les dije vamos a terminar esta mierda saqué la radiencia fallo todas mis granadas me pongo a a perseguirlo no sé qué y me dijo no mejor regresa tenemos un orbe no vayas a cagarla y dije ah bueno pues si está bien me regreso pues ya no voy y pues ya al final ganamos como vieron hubo jugadas muy buenas por parte de mí y por parte de ellos la cúpula que la estaba usando Scorpion la estaba usando muy bien no estábamos campeando no estábamos haciendo este de hecho ni siquiera llevaba escopeto o sea estábamos jugando bueno sí llevaba mando universal y nada más creo que Shoddy Sniper este no o sea la utilizó muy bien yo nunca había visto jugar a alguien así con la cúpula fue fue muy bueno fue una experiencia muy bonita bueno aquí ya fue como vieron Scorpion y yo fuimos al faro su amigo que de hecho me cayó muy bien no hablaba nada de español la única palabra que le escuché hablar en español fue fue bueno fue oh this is so bueno pero muy divertido aquí ya fuimos al faro ahorita enseguida van a ver las recompensas y bueno pues este fue un episodio de Ratus 100 Faros con este faro llevo 70 la otra vez dije que llevaba 70 pero no era 69 me había equivocado este y miren aquí me dieron el casco a 335 y el arma me dieron a 334 es todo lo que recibí el casco muy bueno con los perks perfectos y pues nada chicos si les gusta este tipo de de episodios de Ratus 100 Faros lo pueden decir o yo creo que iré variando voy a sacar un fin de semana directo de Ratus 100 Faros otro fin de semana así gameplay como este comentado y pues chicos espero que les haya gustado también estar Rise of Iron a full voy a subir muchísimos este muchísima información de Rise of Iron y también otro tipo de gameplay que sé que les va a encantar así que bueno si les gusta lo que están viendo agradecer bastante que se suscribieran que den un buen like que compartieran mis videos y nos vemos en la próxima sabes que los amo con Jota y también con H